Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro espacio de revista Ángulo Crítico, el mundo visto desde algún lugar de la República Argentina. Quienes nos conocen saben que parte de los contenidos de nuestros informes es un programa a pedido, un delivery, hacemos pequeños esfuerzos para satisfacer lo que la gente pide y quiere ver, salir de las rutinas de los grandes medios de comunicación. Y cumplimos hoy con otro pedido de un amigo que nos pidió que hablásemos de la luz, uno de los aspectos de la luz, hablar de los colores o de los efectos que hacen sobre la salud, eso se llama la cromoterapia. Pero es interesante abordar algunos temas prácticos y sus efectos en la vida cotidiana. Para ello también cumplimos con otros pedidos que son los que solicitan libros para poder conseguir y profundizar en los temas que hablamos, pero que sean de fácil adquisición, que no sean esos libros difíciles de conseguir, a lo mejor incluso algunas versiones digitales que pueden estar en la web. Y tenemos hoy un libro para recomendar y además habla en una parte de este tema de la luz. Pero primero vamos a hacer unas apreciaciones sobre el tema básico. La luz prácticamente es uno de los ejes que origina la vida, nada más ni nada menos. Y forma parte también de una de las manifestaciones de la materia, nada más ni nada menos. Ya a nivel del átomo, está en el macrocosmos y el microcosmos el fenómeno lumínico. Lo percibimos los seres humanos por el sentido de la visión. Es el espectro visible, se llama. Porque dentro de la constitución de la materia hay, incluso se hace una teoría física sobre esto, o ondas. Y la teoría se llama teoría ondulatoria. La materia constituida como tal, el átomo, son partículas, si tomamos el de hidrógeno, que es el más abundante en el cosmos conocido, que tiene solamente un electrón orbitando alrededor del núcleo que está constituido por un protón. Las cargas opuestas, el electrón negativo, gira a gran velocidad pero no puede escapar y ahí constituye ese átomo de hidrógeno. Pero cuando se suma otro electrón, se forma otra sustancia, otro elemento, llamado el helio. Si se suma otro electrón, sigue aumentando y viene el litio y todo eso en la tabla de los elementos, la tabla periódica que ordenó el ruso Vendeleyer. Pero no nos vamos tanto en cosas demasiado técnicas, porque no es un programa académico-universitario esto, ni de astrofísica, sino de divulgación general. Pero lo que nos había comentado este amigo, y es cierto, lo observamos, muchos sabrán escucharlo hablar, porque el vidrio azul o el plástico hoy día, porque si usa el plástico lamentablemente no con mucha ventaja, pero pigmentan esa transparencia de color azul, porque el azul preserva mejor la calidad del agua, esas aguas comerciales o algunas ya minerales, se preservan mejor en envases que traslucen el azul. Los más perfectos son algunas botellas de vidrio azul muy intenso, y para ello, algunas personas ya desde antiguo, en esos cristales azules, conservaban el agua y la exponían al sol. Se llama el agua solarizada o solarizar el agua. Como que tiene esa agua luego que uno ingiere, es mucho más saludable que un agua que no ha sido sometida a este procedimiento. La solarización del agua es de lo más sencillo, y lo puede practicar cualquiera, consiguiendo un envase de color azul que se trasluzca, que pueda pasar la luz a través de él, pero que salga la coloración azul. Porque la vibración de ese color tiene un componente ligeramente bactericida. También se comprueba en un experimento sencillo. Usted ponga un envase totalmente transparente, de vidrio, blanco, blanco, sin ningún color, y ponga otro de color azul, y ponga agua en los dos. Déjela al sol unos días. Van a ver que la que está en el envase sin coloración, en poco tiempo cría algas, unas algas verdes, una manchita, hay un verdín, el alga chlorela, empieza a prosperar. En cambio, en la botella que está el color azul, no prospera. Hay algo que falta, que este alga necesita para vibrar y replicarse. Y esa longitud de onda del azul lo impide. Por lo tanto, estamos en presencia de algo comprobado desde la antigüedad. No solo eso, habrán escuchado ustedes, quien no, la ictericia de los recién nacidos. Cuando hay una incompatibilidad sanguínea del factor RH, el recién nacido puede sufrir una ictericia, se le pone amarillo a la piel, la conjuntiva, parecido a una hepatitis, pero no, es porque hay una gran destrucción de glóbulos rojos, que genera mucha bilirrubina, es un pigmento que el cuerpo debe degradar, como urobilinógeno, y despedirlo, pero no lo puede hacer por la gran sobrecarga y gran destrucción de glóbulos rojos que tiene el chiquito. Y lo ponen a la lámpara. Muchos habrán escuchado, antes pusieron el bebé a la lámpara. Eso se hace ya desde mediados del siglo XX. Desde temprano siglo XX ya se usó este método. Las lámparas donde se ponen a estos chiquitos tienen un par de tubos que largan una longitud de onda de color azul, luz azul, y otros dos tubos de luz blanca. Se los expone ahí y en un tratamiento promedio de un par de días la criatura estaría fuera de peligro, por supuesto, porque ¿qué pasa si no se hace esto? Si es demasiada la carga de bilirrubina y el cuerpito no lo puede excretar, ese pigmento, el uribilinógeno, puede ser una sustancia neurotóxica y tener la criatura secuelas neurológicas. De esta manera se evita y se le salva esos problemas cuando de forma natural podría igual superar el problema sin ser mortal en un par de semanas, pero sufriendo las consecuencias neurológicas. ¿Cómo se resuelve? Con luz. La luz ultravioleta también es bactericida. Se sabe los que hacen tatuajes o los que esterilizan instrumental, ponen las tijeritas, las pinzas, los elementos cortantes a esterilizar en un artefacto que tiene luz ultravioleta. El ultravioleta es una luz de una longitud de onda muy cortita, de mucha frecuencia por segundo, y tiene la capacidad de destruir gérmenes. destruye gérmenes y hasta partículas víricas. Se utiliza la luz ultravioleta a granel en algunas instalaciones de quirófanos bien instalados para mantener la asepsia del lugar iluminado con lámparas de ultravioleta. Pero el exceso de ultravioleta normalmente en la piel puede ocasionar hiperpigmentación y quemaduras en el tejido subcutáneo. Así que hay que saber dosificarlo. Por eso existen las pantallas solares, las cremas para proteger del sol. Pero fíjense una cosa, todo tiene sus límites. Si se usa demasiado protector solar todo el tiempo, se ha comprobado que puede haber un déficit de la vitamina D en el cuerpo de las personas, sobre todo más las mujeres son susceptibles y pueden predisponerse a tener osteoporosis a edad temprana. Quiere decir que la matriz cálcica de los huesos se empobrece porque no actúa bien la vitamina D ya que la vitamina D actúa en presencia del estímulo de la luz ultravioleta. Pero todo en dosificaciones que la naturaleza ya las tiene calculadas. Cuando el ser humano interviene y utiliza tecnologías y cosas muy concentradas ya viene el desequilibrio. Pero vamos a contar también que incluso hay una cualidad que los físicos se estudiaron que es la absorción de ciertos colores en algunas sustancias y otras la emisión de ciertos colores. Gracias a eso y a unos aparatos se puede estudiar la constitución de la materia por ejemplo de estrellas. En astronomía podemos saber si cierta estrella tiene cantidades de potasio, de calcio, de sodio por el espectro lumínico que emite por la emisión. mientras que por la absorción se puede determinar la composición de alguna sustancia X y una muestra químicamente hablando. Maravilloso ¿no? lo que se puede hacer pero vamos a contarle alguna página de este libro y al final les muestro cuál es para que ustedes lo consigan. Por ejemplo, escuchen lo que dicen de interesante estos párrafos. hay una parte que dice influencia psicológica de los colores y también aspecto psíquico. En las personas que se hallan con buena salud los colores amarillo, naranja y verde les convienen particularmente. A los individuos demasiado calmados se les aconsejará el anaranjado para estimular su ánimo mientras que para luchar contra el insomnio un ambiente color violeta es recomendable. Por su composición la piel limita la absorción de los rayos caloríferos esos son los infrarrojos esos que se siente como calor. De todas formas se deja atravesar por las vibraciones luminosas que actúan por el color y distintas longitudes de onda. Bueno, el rojo es más penetrante puede atravesar mucho los tejidos toda célula vegetal necesita vibraciones luminosas a ver salteo páginas cromoterapia se usaba en la edad media dice y en las épocas de las pestes y de las epidemias usar mucho el color rojo en China y en el Cáucaso se tapizaban los muros en tonos rojos o se envolvía con tela roja a los enfermos atacados de viruela escarlatina y sarampión y curaban mucho antes en la edad media se trataban a los afectados de viruela envolviéndonos con mantos rojos y en el siglo XVIII se los acostaba en camas cerradas por frazadas rojas en China en Tonkin los enfermos eran aislados en alcobas herméticamente cerradas por cortinas rojas y pintaban las paredes de los recintos con pigmento rojo que estaba a su alcance si no había se utilizaba sangre animal aquí es muy interesante esto porque recuerdo en una de las últimas plagas del faraón en el Génesis cuenta el éxodo en Egipto la Biblia la Sagrada Escritura aquel episodio donde viene una gran peste que iba a matar a los primogénitos y la divinidad le avisa al pueblo hebreo que se proteja quedándose en las casas y pintando las puertas con sangre de cordero así que acá el color rojo esto coincide bastante con ese dato curioso que viene a mi memoria que a veces mi memoria es deplorable pero en este caso ha venido y por último para no aburrirlo más y contarles qué libro es este la relación que hay entre los colores y las notas musicales dice que concentrándose y exponiendo a una persona a estar mirando por un rato largo cierto color le remite un sonido y ese sonido tiene definida entonación por ejemplo el tono la nota do remite a color que tiende al oscuro al negro el ultravioleta se va a lo oscuro o si no al blanco absoluto un color marfil el re queda en un color marrón rojizo o naranjado la nota mi remite al color rojo el la a un gris por ejemplo y así por el estilo hay mucho para leer en este libro que es del doctor Albert Lefranç Albert Lefranç es un médico francés y un estudioso del siglo XIX muy notable tuvo contacto con Lakovsky aquel que inventó esa máquina para curar el cáncer el ingeniero Lakovsky que tenemos un informe en nuestro también conoció los trabajos del doctor Roffo quien es el doctor Roffo es una eminencia en la oncología especialista de tratamientos de cáncer cuyo nombre lleva en Buenos Aires porque era de aquí de Buenos Aires el instituto Ángel Roffo de oncología y trabajaba también con vibraciones con colores y ondas electromagnéticas el libro se llama los colores y metales que curan es muy recomendable por lo menos para iniciarse en este conocimiento y por supuesto porque no aplicar en nuestra vida cotidiana incluso tiene que ver como uno se viste hoy traté de ser lo más neutro posible ningún coroíche nada raro porque sobriedad ante todo gracias a todos los que nos acompañan estamos llegando o ya llegamos creo estamos ahí a los 35.000 suscriptores agradezco entonces porque esto es fruto de la respuesta de lo que honestamente y humanamente le estamos dando a la gente otro periodismo posible hasta la próxima que nos acompañe nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos